Este innovador vehículo redefine la forma en que nos desplazamos por las ciudades congestionadas y estrechas calles. El City Transformer CT1 es un coche compacto y transformable diseñado específicamente para adaptarse a las demandas de la vida urbana. Su característica más destacada es su capacidad única de transformarse de un coche convencional a un vehículo más estrecho y ágil, perfecto para espacios de estacionamiento reducidos. Este proceso de transformación se realiza de manera automática y apenas toma unos segundos, lo que significa que puedes navegar fácilmente por el tráfico denso y encontrar estacionamiento en cualquier lugar. El interior del CT1 es sorprendentemente espacioso y cómodo, con asientos ergonómicos y una disposición inteligente de los controles. Su motor eléctrico proporciona un rendimiento ágil y eficiente, lo que lo convierte en la elección ideal para los desplazamientos urbanos diarios. Este innovador pabellón combina funcionalidad y diseño para ofrecerte una experiencia al aire libre única. El Alvantor Screen House presenta una estructura de montaje rápido tipo pop-up que te permite instalarlo en cuestión de minutos, sin complicaciones. Con ocho paredes de malla, este refugio te brinda una protección excepcional contra insectos y mosquitos, mientras te permite disfrutar de la brisa y la vista del entorno. Ten en cuenta que este pabellón no es impermeable, por lo que se recomienda usarlo en climas cálidos y secos. Su diseño espacioso y ergonómico ofrece suficiente espacio para acomodar a varias personas cómodamente, ya sea para relajarse, cenar o socializar al aire libre. La tonalidad base del material no solo es elegante, sino que también brinda un ambiente cálido y acogedor. Bienvenidos a una nueva era de la informática con el revolucionario SpaceTap, el primer portátil de realidad aumentada del mundo. Este increíble dispositivo combina lo mejor de la tecnología de vanguardia con una experiencia de usuarios sin precedentes. El SpaceTap presenta una pantalla holográfica de última generación que proyecta imágenes tridimensionales directamente ante tus ojos. Imagina tener tus aplicaciones flotando en el aire, interactuando de forma natural y sin necesidad de gafas especiales. Su diseño ergonómico y ligero ofrece una experiencia de uso cómoda y portátil, adaptándose perfectamente a tus necesidades diarias. ¿Cómo funciona? Simplemente enciende el SpaceTap y sumérgete en un mundo digital inmersivo. Navega, trabaja y crea como nunca antes lo habías hecho. Desde la edición de documentos hasta la visualización de modelos 3D, las posibilidades son infinitas. Esta maravilla compacta pone el poder del grabado láser en tus manos, permitiéndote liberar tu creatividad de una manera completamente nueva. El Laser Peker 1 está diseñado para máxima portabilidad, lo que lo convierte en la elección perfecta para creadores en movimiento. Ya sea en casa, en una cafetería o en plena naturaleza, ahora puedes añadir tu toque personal a una amplia gama de materiales. Desde madera y cuero hasta tela y plástico, las posibilidades son infinitas. Usar el Laser Peker 1 es pan comido. Simplemente conéctalo a tu dispositivo, carga tu diseño y observa cómo el láser graba tu obra maestra con precisión y exactitud. La interfaz intuitiva garantiza una experiencia sin complicaciones, incluso para principiantes. Este globo magnético flotante es una obra maestra de diseño que cautivará tanto a jóvenes como a adultos con su asombroso equilibrio en el aire. El globo Fashion World Geographic presenta una representación detallada y precisa de nuestro planeta, con etiquetas geográficas claras y legibles. Su característica más sorprendente es su capacidad de flotar en el aire, gracias a la avanzada tecnología magnética. Esto crea una experiencia visualmente impactante y única, dando la sensación de que el globo está suspendido en el aire, sin ningún tipo de soporte visible. Este innovador dispositivo está diseñado para brindar una limpieza eficiente y sin complicaciones. El Euphiclean X8 Pro cuenta con una potente capacidad de succión y una tecnología de navegación inteligente que le permite mapear y limpiar tu hogar de manera eficaz. Sus cepillos giratorios y cepillos laterales trabajan en conjunto para asegurar que cada rincón y superficie quede impecablemente limpio. La característica destacada de este robot es su estación de vaciado automático. Una vez que el Euphiclean X8 Pro ha completado su ciclo de limpieza, regresa automáticamente a su base para vaciar el contenedor de polvo. Esto significa que no tendrás que preocuparte por vaciarlo manualmente durante semanas. Esta versátil torre de alimentación no solo ofrece múltiples enchufes, sino que también añade un toque de color y funcionalidad a tu espacio. Esta impresionante regleta cuenta con una variedad de enchufes estándar y puertos USB, lo que te permite cargar y alimentar múltiples dispositivos al mismo tiempo. Además, el puerto USB se proporciona una carga rápida y eficiente para tus dispositivos compatibles. Lo más destacado de esta regleta es su iluminación RGB Persenel Ice Bell. Puedes elegir entre una amplia gama de colores y efectos para adaptar la iluminación a tu gusto y crear un ambiente único en tu espacio. Este cinturón innovador es mucho más que un simple accesorio de moda, es una herramienta esencial para enfrentar situaciones de emergencia con confianza y preparación. El Cervaible Belt 2.0 está diseñado para adaptarse a las necesidades de los aventureros y amantes de la naturaleza. Este cinturón cuenta con una serie de características ingeniosas, como una hebilla resistente que alberga una brújula, un cortador de cuerda y una herramienta de ferrocerio para encender fuego. Además, su hebilla también puede funcionar como una herramienta de apertura de botellas. En el interior del cinturón encontrarás una sección de almacenamiento secreta que te permite llevar pequeños objetos esenciales, como una cuerda de paracordo o una herramienta multiusos. El Mirosky no es solo un telescopio, es una herramienta multifuncional diseñada para capturar la belleza del universo. Con una potente capacidad de aumento y una óptica de alta calidad, te ofrece una visión cristalina de planetas, nebulosas y galaxias distantes. Además, su sistema de seguimiento automático garantiza una observación estable y sin complicaciones. La característica más sorprendente del Mirosky es su capacidad para la fotografía astronómica. Conecta tu dispositivo y captura imágenes impresionantes de los objetos celestes que observes. Desde detalladas imágenes planetarias hasta asombrosas fotografías de nebulosas, el Mirosky te permite documentar tus observaciones de manera profesional. La interfaz inteligente y la aplicación complementaria te guían a través de tus observaciones, brindándote información detallada sobre los cuerpos celestes que estás explorando. Estos paneles de luz son mucho más que simples accesorios de iluminación, son obras de arte que transformarán tu espacio en un ambiente acogedor y elegante. Los Nanoleaf Elements combinan la belleza de la madera con la iluminación LED inteligente. Cada hexágono está diseñado para imitar la textura y apariencia de la madera, creando un aspecto orgánico y cálido en tu hogar. Estos paneles se pueden colocar en una variedad de configuraciones para adaptarse a tu estilo y preferencias. La tecnología de iluminación LED inteligente te permite personalizar la intensidad y el color de la luz para crear la atmósfera perfecta en cualquier momento. Desde tonos suaves y cálidos hasta colores vibrantes y energizantes, los Nanoleaf Elements te permiten establecer el ambiente ideal para cada ocasión. Este conjunto de cables está diseñado para ofrecerte la máxima versatilidad y compatibilidad para cargar y sincronizar tus dispositivos electrónicos. El set incluye cables Lightning y USB-C de alta calidad, lo que significa que estás cubierto tanto si eres usuario de dispositivos Apple como de otros dispositivos compatibles con USB-C. Estos cables están diseñados para garantizar una carga rápida y una transmisión de datos eficiente. Con longitudes variadas, desde cortos y prácticos hasta cables más largos para mayor alcance, este set te brinda flexibilidad en cuanto a la ubicación de tus dispositivos durante la carga. Ya sea en casa, en la oficina o en movimiento, siempre tendrás el cable adecuado a tu alcance. Esta encantadora luz nocturna no solo ilumina tu habitación, sino que también añade un toque de fantasía y calidez a tu entorno. La luz de nube le presenta un diseño adorable que imita una nube esponjosa y juguetona. Con la capacidad de cambiar de color, puedes personalizar la iluminación según tu estado de ánimo o preferencia. Desde tonos suaves y relajantes hasta colores vibrantes y energéticos, esta luz te permite crear la atmósfera perfecta para cualquier ocasión. Esta encantadora luz nocturna es perfecta para niños y adultos por igual. Es ideal para usar como lámpara de noche en habitaciones infantiles, proporcionando una luz suave y reconfortante para ayudar a conciliar el sueño. También es una adición encantadora para salas de estar, oficinas o espacios de relajación, añadiendo un toque de magia a tu entorno. Este ingenioso elemento combina diseño moderno y practicidad para brindarte una solución de almacenamiento única. El Mordeco Rebop Tribox presenta un diseño minimalista y elegante que se adapta a cualquier estilo de decoración. Su construcción de alta calidad garantiza durabilidad y resistencia, lo que lo convierte en un accesorio duradero y confiable. Este ingenioso accesorio cuenta con compartimentos deslizantes que permiten una organización personalizada y eficiente. Puedes ajustar los compartimentos para adaptarlos a tus necesidades específicas, lo que lo convierte en la solución ideal para guardar joyas, accesorios, artículos de oficina y mucho más. La solución definitiva para la computación sobre la marcha, un ratón plegable Bluetooth diseñado para revolucionar tu experiencia de trabajo móvil. Mayer ha sido ingeniosamente diseñado con una característica plegable, permitiendo que se transforme sin esfuerzo en un elegante compañero de bolsillo cuando no está en uso. Este diseño plegable asegura una portabilidad inigualable, convirtiéndolo en una herramienta ideal para viajeros, estudiantes y profesionales por igual. Conectar Mayer a tu dispositivo es pan comido, gracias a su avanzada tecnología Bluetooth. Olvídate del engorro de cables o dangles, simplemente empareja y comienza a navegar. A pesar de su forma compacta, este ratón proporciona un agarre cómodo y ergonómico para un uso prolongado. Este disco duro externo portátil de 5 TV está diseñado para brindar durabilidad extrema sin sacrificar la capacidad y la velocidad. El Lassier Aguid USB-C es resistente a golpes, caídas y condiciones climáticas adversas, lo que lo convierte en el compañero perfecto para aquellos que están en movimiento constante. Este innovador dispositivo combina tecnología avanzada con la expresión artística para llevar tus ideas y diseños a un nuevo nivel. Joto es un tablero de dibujo único en su clase, equipado con un brazo robótico preciso y una amplia gama de herramientas de dibujo. Puedes crear dibujos, escribir mensajes o incluso programar patrones complejos desde tu dispositivo móvil o computadora. Es una herramienta creativa versátil que te permite plasmar tu imaginación de forma tangible. Este tablero de dibujo robótico es perfecto para una amplia variedad de usos. Desde ilustraciones detalladas hasta mensajes personalizados, Joto te ofrece la libertad de crear arte digital en el mundo físico de una manera única y emocionante. El Dibomb Times-Gate presenta una pantalla de píxeles de alta resolución que te permite visualizar una amplia gama de información de manera clara y atractiva. Desde la hora y la fecha hasta notificaciones de mensajes y actualizaciones de redes sociales, este dispositivo te mantiene informado de manera visual y estilizada. Pero lo que hace que el Dibomb Times-Gate sea realmente especial es su capacidad de mostrar arte en píxeles. Puedes elegir entre una amplia variedad de diseños y animaciones preestablecidos o incluso crear tus propias obras maestras pixeladas a través de la aplicación móvil intuitiva. Este dispositivo no solo es funcional, sino también una pieza de diseño elegante que complementa cualquier espacio. Su diseño moderno y minimalista se adapta a cualquier entorno, ya sea en tu escritorio, sala de estar o dormitorio. Este innovador disco está diseñado para proporcionar acceso sin complicaciones a tus archivos digitales esenciales en una forma compacta y conveniente. El Sarge Disc es un dispositivo de almacenamiento versátil que ofrece espacio suficiente para tus documentos, fotos, vídeos y más. Con opciones de almacenamiento de alta capacidad, puedes llevar tus archivos importantes contigo donde quiera que vayas, asegurando que tengas acceso rápido a ellos en todo momento. Equipado con opciones avanzadas de conectividad, el Sarge Disc permite transferencias de archivos fáciles y rápidas entre tu dispositivo EDS y otros dispositivos. Ya sea que utilices un smartphone, una tablet o una computadora, este disco garantiza un proceso de intercambio de datos fluido y eficiente. Appcore utiliza tecnología avanzada para proporcionarte retroalimentación en tiempo real sobre tu postura. Con un solo clic, este dispositivo se activa y te alerta si detecta que estás adoptando una postura incorrecta. Esta retroalimentación te ayuda a corregir tu postura de inmediato, promoviendo una alineación adecuada de tu columna vertebral y evitando problemas de salud a largo plazo. Este pequeño dispositivo es fácil de usar y se puede llevar discretamente debajo de la ropa. Puedes llevarlo durante todo el día, ya sea en el trabajo, en casa o mientras haces ejercicio, para asegurarte de mantener una postura óptima en todo momento. Appcore es ideal para cualquier persona que desee mejorar su postura y prevenir problemas relacionados con la columna vertebral. Es especialmente útil para aquellos que pasan largas horas frente a una pantalla o realizando actividades que pueden afectar la postura. El Microbla de Pile XL es un ingenioso y compacto gadget que lleva la conveniencia a un nivel completamente nuevo. Oculta en su pequeña forma se encuentra una potente herramienta de corte de uso diario, lista para ayudarte en diversas situaciones. Esta maravilla de tamaño de bolsillo está diseñada para aquellos que valoran tanto la practicidad como la portabilidad. El Microbla de Pile XL cabe fácilmente en tu bolsillo o se puede colocar en tu llavero, asegurando que tengas una herramienta de corte confiable a mano siempre que la necesites. A pesar de su pequeño tamaño, el Microbla de Pile XL cuenta con una hoja afilada y duradera que puede manejar una variedad de tareas. Desde abrir paquetes hasta cortar cuerdas y cordones, esta herramienta de corte es un compañero versátil para el uso diario.